¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los 10 Cuartes Les queremos invitar a este jueves 22 a la bienvenida oficial de la Universidad Jujo Padre Nos vamos a dejar que ir con todos los corridazos Para que le caigan a mi copa, que le rima, que le toco a ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!